En Blu Radio, nueve dieciséis minutos, Felipe, es que el presidente Petro dice, dice, salvo distinguidas excepciones, los humoristas terminaron usándose al servicio de opresores y de narcos. No, Néstor, eso es una barbaridad, yo le digo, yo trabajo con humoristas, todos los días en Voz Populi y Radio, y trabajaba con ellos en Voz Populi y Televisión, pero pues yo sí le debo decir que Óscar Iván Castaño, Andrés Tamayo, Tamayito, Camilo Cifuentes, Lorena Neira, Mare Auxilio Vélez, perdón, ¿de qué está hablando Petro? Felipe, y hay un largo etcétera de humoristas, este ha sido un país de humor, afortunadamente. Juampis, por ejemplo, que Juampis está al servicio del narcotráfico y no sé qué. No, esas son las generalizaciones que hace el presidente, que hacen mucho daño. Yo creo que estigmatiza una profesión, un oficio. Yo creo que es al revés, salvo lamentables excepciones, los humoristas en Colombia son honestos, a no ser que se pruebe lo contrario. Claro, pero es que además no hay antecedentes realmente como para que esa afirmación pues tenga algún grado de justificación. Yo no recuerdo realmente que en el pasado algún humorista haya sido implicado en pertenecer a organizaciones criminales o algo así. Yo no recuerdo un antecedente como el de Carlos Loco. Entonces no entiendo por qué el presidente lo dice, salvo por una cosa, Néstor. Es que a mí me da la impresión que el presidente lo que está es, digamos, mostrando molestia por la crítica de algunos humoristas a su gobierno. Pero por eso no los puede volver criminales. Esas personas tienen todo el derecho de su libertad de expresión y de criticar incluso así. Las autoridades cogen a todos los presidentes para desarrollar su humor. Es decir, el poder ha sido naturalmente la fuente inagotable del humor. Desde siempre. Pero además hace una diferencia y un poco arbitraria entre humoristas y bufones. Dice, los humoristas fueron asesinados, los bufones se arrodillaron al dinero. Pero una expresión muy fuerte, una frase muy fuerte como diciendo que los que existen hoy en día, que no han sido asesinados, no son humoristas, sino bufones. Es que me reconoce, al presidente los que ganan plata, los que ganan plata, Felipe, y yo creo que los humoristas ganan buena plata en Colombia. Yo creo, sí. Porque hacen presentaciones. Entonces un humorista padre se presenta y lo lleva a una empresa y lo contrata para, como usted habrá visto, cien mil veces. Cien mil casos. Y esos humoristas, Felipe, claro que les va bien económicamente. Y el presidente ya no les dice humoristas, termina diciéndoles bufones. Y que los humoristas bufones hacen presentaciones y se vuelven como Juan Piz González, como Daniel Samper, hacen obras de teatro y ganan plata. Pues claro que es cierto. Pero eso no lo hace. Eso es un talento. Eso no lo hace. Afortunadamente existe el humor. Afortunadamente existe el humor. Sabemos en que el presidente de la república dice que los bufones se arrodillaron al dinero. Entonces yo no sé la verdad. La gran habilidad es hacer plata lícitamente como lo hacen los humoristas, como le digo yo, con los que trabajan las horas de la tarde. ¿Qué significa arrodillarse al dinero? Entonces es que se arrodillaron al dinero. Yo no sé. La verdad no sé porque me parece que es una descalificación del presidente de carácter moral. La gente que gana plata se arrodilló al dinero. En cambio, el presidente, que también tiene plata, que también ha ganado plata, él no se ha arrodillado el dinero. No sé. No, pero la gran habilidad del presidente suele meter, suele encasillar, si lo critica él, es un bufón opresor y narco. Y si no lo critica él, es una persona buena y moralmente impoluta. Esas generalizaciones son eficaces para la argumentación, para la retórica, no para decir la verdad. Entonces que hay policías que conocen dónde está la olla y que también se van a comprar por la olla es cierto, pero son unos pocos. Que hay EPS corruptas es cierto, pero son pocas. Que hay bufones corruptos y comediantes corruptos, claro que sí. Y hay políticos corruptos. Y hay abogados corruptos y hay periodistas corruptos. Claro, claro. Y entonces, ¿dónde está el recurso retórico? ¿Dónde está el recurso retórico de los que les gusta dividir para ganar elecciones, generar odio, sembrar odio? Pues en eso, en generalizar, en crear los antagonismos en la sociedad que no existen y que no deberían existir para que una sociedad avance. Pero es que cuando alguien le dice bufón... Sabes que yo lo que creo es que muchos de esos humoristas que el presidente critica, al contrario de lo que le dice Felipe, esos humoristas en general le hicieron campaña al presidente Gustavo Petro y fueron muy amables y muy condescendientes en campaña con el presidente Petro, en ese momento con el candidato Gustavo Petro. Así que yo creo que lo que está pasando es una cosa esta mañana, en modo sorpresa, porque el presidente los graduó de mafiosos o de trabajar para los objetivos. No, es que son unas generalizaciones tan improcedentes, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué significa trabajar para los opresores? ¿Usted me quiere hacer esa traducción? No, no tengo ni la menor idea, es que yo ya no entiendo nada de lo que dice el presidente Petro. Pero si es bueno, Néstor, ir a la raíz de lo que es un bufón. Cuando usted busca en el diccionario que es un bufón, no es cual... No, sí, es que hace reír al rey, no, padre, el dinero es peor. Cuando usted busca bufón, dice un truán que hace reír. Y cuando se va para un truán, es un sinvergüenza mercachifle que hace reír por unas monedas. O sea, aquí usted, claro, usted coge la palabra general utilizada en la literatura y le da el pase. No, fue un insulto. Decir bufón no es solamente un cambio dentro de la profesión. Es truán, es sinvergüenza, es mercachifle, es vendido. Eso fue lo que le dijo Petro a los humanistas de Colombia. Le agrego una, le agrego una consideración, Felipe, de carácter histórico. ¿Usted sabe para quién trabajaba Jaime Garzón en el momento en que lo mataron? Trabajaba para Radio Net. ¿No tenía Cuac? No, no, ya Cuac había pasado. Ah, no, trabajaba para Radio Net, con ya mi llamada. Para CMI y para Caracol Televisión en el momento en que lo mataron. Caracol Televisión que tiene Sábados Felices, que es el mismo lugar donde trabaja Carro Loco. Es decir, aquí trabajan para el opresor. No entiendo, no entiendo cuáles de los que trabajan para el opresor le parecen buenos al presidente Petro y cuáles le parecen menos buenos. Pero esta de hoy, esta es una realmente que yo no veía venir contra los humoristas del presidente Petro por cuenta de Carro Loco, que como muchos humoristas, era crítico del presidente Petro y como pocos humoristas, según esta información de la Dijín, termina desviado lavándole plata al Clan del Golfo. Néstor, y ya va siendo hora de que el presidente haga las denuncias formales. Es decir, está saliendo todas las semanas con unas afirmaciones que generalizan, pero ya va siendo hora de pedirle que haga las denuncias formales. Es decir, ¿qué humoristas en particular él tiene información de inteligencia o de rumores que le llegan que están recibiendo plata, por ejemplo, del narcotráfico, de los grupos criminales organizados? La presunción de inocencia es para todos los humoristas. Y los que se supone que tienen fortunas que no han podido explicar, él como jefe de Estado los investiga, el Estado los investiga y demuestra su responsabilidad. Pero Néstor, esa es una pelea mal casada, yo me voy a sentar a esperar con lo que van a salir los humoristas a partir de este ataque, pero total, a partir de este ataque del presidente, porque sin duda es un insulto. Pero suele casar peleas mal casadas. Pero francamente ojalá le den duro en esta oportunidad, porque es que esta afirmación, yo insisto, es muy injusta, pero solo hay que sumarla a una cosa en la que el presidente pues ha venido insistiendo prácticamente desde el primer día, que es acosar, insultar, adjetivar a los medios de comunicación y a sus críticos. Esta es solo una suma de eso, porque seguramente si usted le pregunta, como ha preguntado usted aquí Néstor, qué quiso decir cuando decía los opresores, etc., seguramente está hablando de los propietarios de los medios de comunicación. Por eso le hago la referencia, que Garzón, que al presidente le parece que Garzón era diferente. Garzón trabajaba conmigo para Caracol Televisión y para Radionet, de la cual era socio Caracol Televisión. Es decir, Garzón le parece al presidente bueno, pero trabajaba para los mismos a los que se refiere tácitamente el señor presidente. Pero es que ahí volvemos al mismo tema de siempre, Néstor, de los límites que tiene el presidente de la República en su libertad de expresión. El presidente de la República cree que él puede decir las mismas cosas que puede decir un ciudadano común y corriente en una cafetería tomándose una cerveza con un amigo. Y no, el presidente de la República tiene una libertad de expresión, si se quiere, permítame decirlo de esta manera, restringida, limitada. Él, precisamente por su condición, no puede andar diciendo las cosas que dice. Aquí yo he defendido, por ejemplo, el derecho al insulto y otros, digamos, el amparo de cosas que parezcan ofensivas y que forman parte de la libertad de expresión. Dichas por el presidente de la República, no están amparadas. ¿Sabe qué es lo que pasa, Héctor? Que para estos efectos, Felipe, el presidente Petro se levanta todos los días, a diferencia de lo que suelen hacer los políticos, que buscan amigos y buscan aliados, el presidente se levanta todos los días a ver qué pelea acaso hoy, a ver qué enemigo nuevo declaro. Y el enemigo de hoy son los humoristas en Colombia, repito, dice el presidente, es que es al revés, dice el presidente, con distinguidas excepciones, terminó usándose al servicio de opresores y narcos. Son las 9 de la mañana, 26 minutos en segundos, los deportes aquí.